Siete noches, 41 minutos, los principales voceros del sector automotriz hablaron sobre el futuro de la industria en Colombia tras el cierre de la planta en Colombia de General Motors Colmotores. Poco a poco el motor de la industria automotriz en Colombia se ha ido apagando. El cierre de la ensambladora de Colmotores recordó la cuesta de arriba que venían enfrentando en esta industria. Teníamos Mazda y se fue, Mercedes Benz y se fue, y ahora Colmotores, entonces quedan Sofasa e Ino. Las causas han pasado por la ofensiva china como gran productor, la pandemia, la inflación y, claro, la apertura económica. Hoy la realidad es muy distinta. Colombia es un país que tiene un mercado, yo diría, semiabierto, prácticamente abierto. En Colombia se ensamblaron 120.000 vehículos por año en su mejor época. Para este año se esperaban solo 30.000, ahora serán muchos menos. Hace una década se producían en el país el 70% de los carros que compraban los colombianos. Los vehículos que se comercializaron en Colombia en el 2023, solo el 14% fueron fabricados en Colombia. En materia de ventas tampoco ha sido fácil. En 2014 se alcanzó un pico de 310.000 vehículos nuevos. En pandemia bajó hasta 188.000. El año pasado cayó a 186.000 y para este año se esperan no más de 160.000. Las consecuencias vendrán para los 433 concesionarios del país que representan 54 marcas de vehículos y generan 190.000 empleos directos. Pero cuando los volúmenes bajan y un vendedor que antes vendía 10 carros al mes y por cuestiones de mercado hoy está vendiendo 5, ¿qué hace? O se va o lo echan. Hace poco el 35% de las piezas de un carro se producían en Colombia. Esto incluye llantas, baterías, tapizados, vidrios, rines, componentes eléctricos, plásticos, bujías, resortes, amortiguadores y muchas partes más. Ante el cierre, pues es muy preocupante porque nosotros quedamos con un comprobador menos. Esta industria necesita un estartazo para encender de nuevo sus motores. De un lado, buscar nuevos mercados. Acabamos de anunciar la inversión de 100 millones de dólares en la industrialización de un nuevo producto en nuestra planta de Envigado. Esa producción comienza a inicios del año próximo. Primero, buscar mercados por fuera. Necesitamos el CER para no depender solamente del mercado interno. Y necesitamos también medidas internas para que el consumo de vehículos nacionales pueda crecer. Pero también exigen políticas claras de industrialización, especialmente cuando un país como Colombia tiene un potencial de vender 500 mil vehículos por año. Tener una renovación del parque automotor y esa renovación del parque automotor que implica una rotación mayor de ese parque va a generar mayores volúmenes. Impulsar la recuperación de este sector es urgente y necesaria, ya que pese a la accidentada historia reciente, aún representan el 7% del producto interno bruto. Lo que hace es que el mundo se ha convertido en un producto interno bruto.